A continuación, en Charlemos Juntos, hablaremos con Ángela Nambiar, asesora de alfabetización familiar de la Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel. Bienvenidos a Charlemos Juntos. Soy su presentadora, Alba Morales. Hoy día hablaremos con Ángela Nambiar, asesora de alfabetización familiar de la Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel. Ángela, bienvenida a nuestro segundo programa. Muchísimas gracias, Alba. Es un placer tenerte nuevamente aquí porque la Biblioteca Pública tiene muchísimos programas y vamos a tratar hoy día de hablar muy rápidamente de estos programas y también tenemos una sorpresa especial para nuestros invitados. Vas a modelar algunos cuentos y canciones y música, así que va a ser muy entretenido. Primero, comencemos con algunos de los programas. El Club de Lectura de Verano. Sí, el Club de Lectura de Verano es un programa que, como dice el nombre, funciona en el verano. Entonces, la idea de este programa es motivar a todas las familias a leer juntas e igualmente soporta y apoya el sistema educativo. Como sabemos, los niños y los muchachos y todos los estudiantes en general tienen esta brecha de casi dos meses de vacaciones. Entonces, la idea de la Biblioteca es apoyar a esos estudiantes a que no descontinúen sus actividades escolares. Entonces, lo que podemos hacer para participar de este programa es dirigirnos a las bibliotecas, inscribirnos, participar y ganar. Porque sí, tenemos muchos premios y las actividades son súper divertidas. Tenemos conciertos, tenemos programas. Entonces, por favor, participen de este programa que, por cierto, este año también va a ser bilingüe. Y es una opción gratis y es una opción cercana a la casa. Sí, por supuesto. Sí, tenemos otro programa que es Proyecto Todos los Niños Listos para Aprender. Sí, este proyecto es una iniciativa nacional en el que se hace una iniciativa educativa para padres y niños en la que se enfatiza que la alfabetización temprana o lo que los niños deben saber antes de leer y escribir empieza con el padre o el adulto responsable con el niño. Entonces, ofrecemos nuevamente programas bilingües relacionados con sonidos, letras, palabras, matemáticas y ciencias para los niños. Los hemos realizado en las bibliotecas públicas, especialmente en una de las bibliotecas públicas donde hay una concentración mayor de población hispana. Igualmente, hemos ido y vamos también a ofrecerlo en lugares externos a la biblioteca. Y nuevamente, me gusta recalcar, este programa también es gratis. Entonces, ya hablamos del Club de Lectura de Verano, hablamos del Proyecto Todos los Niños Listos para Leer y ahora programas de apoyo a la alfabetización temprana y la preparación escolar. Sí, claro. La biblioteca ofrece tres programas básicos para niños, desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. El primer programa se llama Babies in Bloom. Es un programa que está orientado para padres y bebés desde el nacimiento hasta los 18 meses. En estos programas, obviamente, cantamos, leemos algunos libritos, hay rimas, hay participación del niño y de su padre o adulto responsable. El segundo programa se llama Toddler Story Time y es para niños desde los 18 meses de edad hasta los 36 meses. Entonces, obviamente, es lo mismo, pero un poquito más avanzado. Y tenemos Pre-School Story Time, que es para niños de los tres a los cinco años de edad. Y entonces, estos programas apoyan la alfabetización temprana. Entonces, cuando los niños van a la escuela, van a estar mucho más preparados. Estos programas son en inglés, pero obviamente van a ayudar muchísimo a los niños. Entonces, también invito a todas las familias hispanas a que asistan. Y ayuda también a los padres y a las madres, perdón que te interrumpa, porque cubren desde el nacimiento hasta los cinco años. Y si los programas son en inglés, van a ser también muy simples, muy básicos. Y si la madre, el padre o el adulto responsable no ha desarrollado sus habilidades en inglés, es una buena forma de aprender inglés desde lo básico, desde las raíces. Vamos a hablar ahora de algo que las familias hispanas siempre preguntan mucho, que son clases de inglés, clases de computadores. Sí. La biblioteca también ofrece clases gratis de computadores y de inglés en algunas de las sucursales. Entonces, tenemos un folleto en el que se puede encontrar en todas las bibliotecas públicas con esta información. Entonces, las familias o los adultos solamente van a la biblioteca pública, allí está el folleto, ¿cierto? Sí, está el folleto. A la entrada normalmente uno lo coge, eso es lo que yo hago normalmente, y uno busca los horarios, ya dice clases de inglés. Normalmente, en general, ¿estas clases son durante el día o en la noche? Normalmente esas clases son en la noche y van por 15 semanas. Y la instrucción, los libros y todos los materiales son gratis. Desafortunadamente, por cuestión de espacio, solamente funcionan en dos bibliotecas, en la biblioteca de Maryland City y en la biblioteca de Odenton. Ok. Son solamente Maryland City y Odenton en donde se dan estas clases de inglés, pero es una gran oportunidad para la comunidad hispana en estas áreas. Sí. Y lo último, el último programa que queremos hablar es La Hora del Cuento Bilingüe, que lo dan en el Centro Comercial Marley. Sí, La Hora del Cuento Bilingüe es un gran programa porque, como su nombre lo dice, es bilingüe. Y es un story time en el que invitamos a todas las familias a participar y otra vez tenemos bastante libros para leer, tenemos canciones, tenemos actividades de movimiento corporal. Y es en el Marley Mall, el segundo viernes de cada mes a las 11 de la mañana. Y esto, no sé si mencionaste las edades, ¿para qué edades de niños? Es para toda la familia. Oh, es para todo el mundo. Sí. Es para todo el mundo. Y le damos a la familia. Ok. A mí me encanta repetir en este programa, Ángela, porque quiero que las familias se enteren bien. Hemos hablado aquí ya de varios programas que ofrece la Biblioteca Pública gratis. Muchos son bilingües. Entonces, el Club de Lectura de Verano, el proyecto Todos los Niños Listos para Leer, programas de apoyo a la alfabetización temprana y la preparación escolar, clases de inglés y de computadores en Odenton y Maryland City y la hora del cuento bilingüe en el centro comercial de Marley o el Marley Station Mall. Pero el día de hoy lo que queremos es tener como una pruebita de qué ocurre en estos talleres o en estas sesiones o programas. Entonces, ¿qué nos tienes preparado para hoy? ¿Qué nos vas a modelar para las familias? Bueno, yo quisiera demostrarles actividades que podemos realizar por medio de cinco actividades básicas, que son hablar, leer, escribir, cantar y jugar. Entonces, empecemos con hablar. Cuando ayudamos a nuestros niños a desarrollar la alfabetización temprana, podemos utilizar estas herramientas. Entonces, esto es lo que hacemos en nuestros talleres para informar a los padres sobre lo que pueden hacer con sus niños. Entonces, yo le puedo decir a mi niño, Mira, estoy pensando sobre un animal que es un insecto y que tiene un cuerpito alargado y en la cabecita tiene dos antenitas chiquitas y tiene dos alas hermosísimas, multicolores y transparentes. ¿Cuál animal es? La mariposa. La mariposa, perfecto. Y le puedo decir, ¿y sabes cómo es la vida de la mariposa? Todo empieza con un huevecillo y de este huevecillo sale una bruga chiquitita y muy hambrienta y empieza a comer y a comer y a comer hasta que se vuelve una brugota grande y gorda y de tanto comer quiere descansar. Entonces, construye una casita alrededor suyo que se llama capullo y descansa un retico allí. Y cuando ya es hora de salir, decide empujar y abrir un huequito y sale convertida en una hermosa mariposa. Entonces, esa es la actividad relacionada con hablar. Ahora podemos leer. Tenemos un libro también relacionado con las mariposas. Entonces, este libro es en inglés, pero si no sabemos muy bien el inglés o si queremos hacer un recorrido por las ilustraciones, lo podemos hacer también, que es lo que voy a hacer hoy. Entonces, podemos empezar nuevamente con el huevecillo y decir que todo estaba en calma y que el huevecillo estaba posado sobre una hoja verde. Y después, al otro día salió el sol e inmediatamente salió una oruguita pequeñita. Y esta oruguita tenía mucha hambre y empezó a comer y a comer. Y comió manzanas, y comió peras, y comió ciruelas, y también deliciosas fresas. ¡Ay, mi fruta favorita! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Imagínense, tenía tanta hambre que comió cinco naranjas. Y después tenía mucha, mucha, mucha más hambre y comió un pastel de chocolate, un helado y todos estos alimentos. Y ¿saben qué? Ese día tuvo un dolor de estómago muy fuerte. Y al día siguiente decidió solamente comerse una hojita verde y se sintió mucho mejor. Y se convirtió en una orugota. Decidió dormir y construyó un capullito alrededor suyo. Y cuando ya era hora de salir, ya no era una oruga, era una mariposa. Entonces, esto es lo que podemos hacer cuando leemos. Ahora, cuando podemos hacer una actividad de escritura, podemos darle a los niños una hojita para que coloreen. Y también podemos motivarlos a que escriban su nombre. Puede ser su inicial o puede ser un garabateo, porque esto todo va a ayudar a la escritura, ¿no? El colorear, el dibujar, el escribir su inicial. Ahora, para cantar, necesito tu ayuda, Alba. Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos tres mariposas y vamos a cantar una cancioncita que podemos inventar utilizando una melodía ya existente. O puede ser una melodía que ya existe. Muy bien. Bueno, entonces, es una canción muy simple con la música de Ten Little Monkeys. Tres mariposas salieron a jugar, a una le dio hambre y se fue a cenar. Adiós, mariposa. Y ahora, ¿cuántas mariposas tenemos? Dos. Dos. Dos mariposas salieron a jugar, a una le dio hambre y se fue a cenar. Adiós, mariposa. Y finalmente, ¿cuántas mariposas tenemos? Una. Una mariposa. Una mariposa salió a jugar, le dio mucha hambre y se fue a cenar. Adiós, mariposa. Adiós. Y ya no tenemos mariposas. Entonces, en esta canción estábamos también hablando de números, que es muy bueno para los niños. Bueno, y en cuanto a la actividad de jugar, podemos inventarnos un juego. Se me ocurrió de pronto, podemos darle a los niños pañoletas de colores y poner música clásica y bailar con las pañoletas como si fuéramos mariposas e inventarnos diferentes juegos. Entonces, de esta manera, dedicándole al niño, no sé, de pronto 15 minuticos, podemos ayudarlos a desarrollar esto tan importante que se llama la alfabetización temprana. Sí, y son cosas muy simples, cosas que mami y papi saben. Todos traemos canciones, rimas, poemas de nuestra cultura. Y ahora la Biblioteca Pública abre las puertas para recibir también nuestra cultura con música, con cantos. Así que la invitación es que vayan a la Biblioteca Pública. Y como siempre, cuando la pasamos muy bien, el tiempo se agota. Se nos ha acabado el tiempo hoy día, Ángela. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y fue un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. A ustedes, muchas gracias por vernos y hasta una próxima ocasión. Estar conectado en línea es una buena manera de compartir información. y de comunicarse con amigos. Pero es importante recordar que lo que publicamos en línea puede afectar a personas en el mundo real. Antes de cargar o publicar algún material en línea, hazte algunas preguntas. ¿Cómo te sentirías si lo viera tu familia, tus maestros, tus entrenadores o vecinos? Aunque actives las funciones de privacidad, es imposible controlar completamente quienes verán lo que publiques. O controlar cuándo se verá ese material. ¿Quieres que una foto o mensaje tuyo vuelva a aparecer en algunos años cuando solicites a la universidad? ¿O busques empleo? Una vez que colocas información en línea, ya no la puedes quitar. Aun si la eliminas, podría permanecer guardada en otro lugar. Una foto o un video que quizás te parezca gracioso puede avergonzar a otro o herir sus sentimientos. Estar conectado en línea es parte de tu vida. Así que antes de hacer clic, para y piensa. Todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar, todo puede cambiar, es tan fácil.